A sólo dos días del inicio de las jornadas por la rehabilitación estuvimos junto a Roberto Matulich y Jorge Ruiz, los emblemas de la 35ª edición de la Cruzada Soledad Magallánica y nos contaron sus sensaciones a pocas horas del inicio. Estoy muy agradecido por sobre todas las cosas, viendo que llega muy poco, hemos recorrido un camino juntos y la verdad es que lo que me queda es agradecerle a Jorge, a su familia y a la gente que nos ha colaborado en estos días que ya quedan, que no queda nada, como decía él, yo no voy a hablar de asado, yo soy de hablar de asado él, pero ojalá la gente se sume y bueno, que nos ayude a llegar a la meta, que es lo que pretendemos, no hay una meta en el papel, pero todos sabemos cuál fue el año pasado, rodeó alrededor de los 932 millones de infracción, así que esperemos que la gente pueda sumarse y que disfrute de las fiestas sobre todo, que vuelve un poquito más a la presencialidad, así que a sumarse a las jornadas que son tan de nosotros. Una muy buena sensación y un muy buen pronóstico para lo que va a ocurrir y que se pongan bien puestos los magallánicos. Ahora, respecto al tema de la misma rehabilitación, que la gente participe también de las actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana. Por supuesto, tenemos hartas actividades que todavía quedan por hacer y hay una invitación especial ahí asado el día sábado de Cordero y también están los salmoncitos, igual, así que está muy, muy, muy entretenido este tema. Esta tarde, en la sede del Club de Leones Cruz del Sur, se contaron algunas novedades respecto al desarrollo que tendrá esta campaña solidaria. Este evento se va a realizar en el Centro Cultural, que está ubicado el 21 de mayo, ¿verdad? Va a ser mixto, como lo habíamos dicho en un comienzo, pero no es masivo, no es masivo presencialmente. La verdad que tenemos una capacidad acotada de público, porque es un escenario pequeño. Lo estamos haciendo porque entendemos que la situación no está en un 100% normal. Ya entonces no queremos hacer algo masivo para no complicar a nadie. El show principal, tengamos presente que es un show de televisión, que se va a empezar el día 21 a las 21.30 horas en el Centro de Rehabilitación, que se va a transmitir, y el día 22, que empieza a las 16 horas y termina tipo 1 en la mañana. Pero paralelo a ello también tenemos actividades presenciales, que va a estar ahí en Martínez Aldunate, con Avenida Frey, que se va a estelar un gran escenario donde los artistas regionales, ellos van a construir, digamos, para que la gente participe de esta fiesta solidaria, mismo se va a replicar en el hall principal de Zona Franca. Algunos artistas, digamos, nacionales, que ahí le pasamos a Di Marcos, Gato Juanito, se van a intercalar entre estos dos escenarios para hacer partícipes y entonces más a la gente y a la comunidad. Novedades que tiene el show que se realizará este año y que busca renovar el vínculo con la comunidad, con el Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur.